¿Qué tal gente? Bueno, les traigo mi nuevo emulador modificado en la versión de Bluestack 4.2 40.20.10 16 Y bueno, ese es el emulador que he modificado, es una versión muy buena que mucha gente prefiere el 4.2 40 Por la razón que tiene una muy buena sensibilidad y muy buen rendimiento, además de que se ve muy fluido el juego Y bueno, quédate en el video, ¿por qué razón? Porque yo te voy a explicar más adelante que hay un bug en el emulador modificado Que hace que te buge el joystick, pero ya está solucionado, lo soluciono aquí en el video Yo les voy a mostrar cómo solucionarlo para que no tengas ningún problema con el emulador La verdad que el emulador está perfecto, tiene una sensibilidad muy muy pero muy buena En la cual vas a poder pegar muchos rojos en free Y bueno, bueno chicos, antes de comenzar con el video, les voy a recomendar una excelente página para adquirir tu Windows 10 y Windows 11 versión Pro Totalmente original de Microsoft, además de muchos más programas como los paquetes de Office En la página se llama Ursi Decade, en la cual lo van a obtener precios bastante buenos Y además van a obtener un descuento del 25% con mi código PEBAS que estaré dejando en pantalla y también en descripción del video De esta manera vamos a poder comprar nuestro Windows Y aquí vamos a poder encontrar Windows 11, Windows 10, vamos a elegir en este caso Windows 10 Pro Vamos a dar un clic y aquí vamos a ver que vamos a encontrarlo como euros Vamos a poderlo cambiar acá a otra moneda, a dólares Y para realizar la compra le vamos a dar un clic aquí en comprar Vamos a tener que tener una cuenta Una vez que ya tengan logueada su cuenta les va a aparecer aquí así Aquí vamos a tipear nuestro código de descuento que es PEBAS Vamos a ver en dice aplicar Y vamos a ver ahora si el descuento del 25% De 20.57 va a bajar al 15.43 dólares Que es un excelente precio para poder obtener la licencia de Windows 10 Pro totalmente original de Microsoft Vamos a proseguir aquí donde dice orden de envío Ya que les va a aparecer todas las plataformas en las cuales ustedes pueden realizar el pago Ya sea Paypal, Visa, Google Pay, Banco de Transferencia Perú Vamos a elegir la que ustedes quieran Yo voy a apagar y voy a cortar el video y voy a regresar cuando ya esté realizada la compra Una vez que ya se haya realizado la compra les va a llegar un correo electrónico con su clave para poder activarlo En este caso si es que no les llega el correo electrónico lo podemos revisar desde aquí desde nuestra cuenta Después de eso nos vamos a dirigir acá abajo donde dice mis pedidos comprados Y aquí ya están mis pedidos comprados Ya dice terminada Windows 10 Pro Vamos a dar donde dice ver claves y códigos Y aquí abajo ya estará nuestra clave de producto para poder activarlo Vamos a copiarlo Está en letras verdes, vamos a dar clic derecho a copiar Y para activarlo en Windows 10 vamos a entrar a panel de control Panel de control a ustedes les va a aparecer de esta manera en por categorías Vamos a presionar aquí y vamos a poner donde dice iconos pequeños Y vamos a buscar el que dice sistema Aquí en sistema no va a aparecer si es que usted no tiene activado su Windows No va a aparecer para poner la clave de producto En este caso a mí me pide cambiar la clave de producto Porque anteriormente ya había utilizado esta clave y ya lo ha activado Aquí donde dice cambiar la clave de producto le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar pegar Luego le vamos a dar siguiente y se va a activar nuestro Windows 10 Pro En la versión Pro acá como ustedes ven dice edición Windows 10 Pro Activación Windows está activado con una licencia digital Y bueno ya se sería todo para activar nuestro Windows 10 La verdad que les recomiendo bastante esta página Es una página bastante buena con unos precios excelentes Y muchas gracias a UrsiDK por haber patrocinado y seguir confiando en el canal Para seguir patrocinando los videos La verdad que se los recomiendo y muchas gracias a todos ustedes por también comprar sus licencias aquí Y bueno gente vamos a proseguir con el video Este vamos a empezar en primer lugar ese es el emulador Como les dije es el de Free Fire Edition En la versión 4.240.20.10.16 Se cambió aquí el icono También se cambió un fondo de pantalla como ustedes pueden ver aquí Un fondo de pantalla con personajes de Free Fire Cambiaron los iconos también Aquí se cambiaron se personalizó como un color como plomo Con bordes de colores así como azul con celeste ¿Qué cambios le hicieron al emulador? Pues en primer lugar en ajustes vamos a dirigirnos aquí a aplicaciones Aquí en aplicaciones vamos a encontrar todas nuestras aplicaciones que se han desinstalado En este caso por ejemplo vamos a ver que las aplicaciones basura desinstaladas No van a estar inhabilitadas y no van a estar desinstaladas Cuando nosotros instalemos el emulador automáticamente ya va a venir todo desinstalado O sea aplicaciones ya desinstaladas simplemente para que nomás ustedes entren, configuren y jueguen Como pueden ver aquí se desinstalaron aplicaciones como administrador de descargas Agente Comentarios Market Muchas aplicaciones en las cuales no van a servir de nada Simplemente van a hacer que genere input lag y input delay y lag y todas esas cosas en el juego Y pues se desinstalaron por completo Recuerden no se inhabilitaron Se han desinstalado por completo Bueno también ¿Qué más se configuró? Ya automáticamente se quita la ubicación Al momento de instalar el emulador ya automáticamente se quita la ubicación También se ha activado en accesibilidad Se activó también el puntero del ratón grande También se activó También ¿Qué más se activaron? Aquí en pantalla les voy a dejar lo que también se activó en opciones de desarrollo Ya que no les puedo mostrar aquí porque no tengo la aplicación instalada Y bueno también ¿Qué es lo que viene? Nomás va a venir ahorita y les voy a mostrar qué es lo que viene Voy a entrar aquí al free para que ustedes vean Cómo más o menos es que se ve La verdad que se ve muy bonito A pesar de que es una versión antigua La gente la prefiere esta versión ¿Por qué razón? Porque se ve muy así muy bonita El renderizado del juego se ve muy bien Porque el motor gráfico del emulador vendría siendo el Adreno 540 Y bueno aquí en ajustes miren pueden ver que se han cambiado varias opciones Y ahorita voy a desinstalar el emulador Lo voy a desinstalar para poder enseñarles cómo instalar todo También lo voy a enseñar a rutear También lo voy a enseñar a boobbear Que mucha gente ya sabe cómo boobbear Ya también lo he enseñado a mi canal Y bueno vamos ahora sí a desinstalar el emulador Para explicarles desde cero qué es lo que trae Cómo se instala y bueno Y bueno ahora sí vamos a proseguir con la instalación Bueno para la instalación es muy fácil la verdad Vamos a entrar por ejemplo yo tengo aquí mi proyecto Aquí en carpeta proyecto con todos los archivos modificados Como el Bluestacks, el HD Commons, los iconos, todo, font de pantalla Todas esas cosas En descripción del video yo les voy a dejar un link Para que ustedes descarguen que vendría siendo el Free Fire Edition Este no va a ser necesario estar copiando y pegando datos Como en los Bluestacks 5 Nada más tú vas a instalar nada más y vas a jugar Como yo anteriormente ya les traje Y bueno les va a venir por ejemplo un archivo así como este Un archivo .zip de Free Fire Edition 4.40.20.1016 Le van a dar clic derecho, extraer en Después de eso les va a quedar tres archivos Una carpeta, un blog de notas Y un archivo .cfg Que es el Custom Hood Para que ustedes modifiquen sus controles Para que no se les bugue el joystick Va a venir como viene por defecto Pero con los ajustes cambiados ya para que no se bugue el joystick Es muy importante que lo hagan Para que luego no se quejen en mis comentarios De que se bugue el joystick Porque si o si se les va a buguear el joystick Pero con este Custom Hood ya no se va a buguear Bueno ya una vez que hayan descomprimido Ya que haya quedado la carpeta Todo eso aquí en nota Van a ver que ya les doy un adelanto De que genera bug el joystick y el emulador Pero a eso tienen que hacer esto Bueno vamos a abrir la carpeta Free Fire Edition Y nos va a aparecer todas las carpetas Todos los archivos para poder instalar Nada más le vamos a dar donde dice BlueStacks Installer Clic derecho a ejecutar como administrador Recuerden importante no tener otro emulador instalado En su PC que sea de la misma versión Bueno le vamos a dar donde dice Instalar ahora que ustedes pueden ver Mi icono, mi nombre, Free Fire Edition El pollito aquí de Brasil Ese del skin de Free Fire Bueno vamos a empezar a instalar Va a salir creación del registro De registro FF Edition Que es el Free Fire Edition Vamos a esperar un momento Que se extraigan todos los archivos Recuerden que los BlueStacks 4 Es unas versiones un poquito antiguas Por eso es que no se le puede hacer Modificaciones como por ejemplo Lo de incorporar el bug del F11 Como en el BlueStacks 5.21 Ya lo traía Voy a hacer un corte Hasta que se instale Y ya regreso Y bueno gente Aquí ya se está terminando de instalar Sale finalizando los pasos Vamos a esperar que ya se termine de instalar Como ustedes pueden ver Ya se creó el icono de BlueStacks Aquí en el escritorio De todas maneras por ejemplo Si es que voy a tratar de arreglar eso Que si es que no se instala Automáticamente el icono Ya va a estar arreglado eso De instalación del icono De todas maneras Si no se les cambia Le pueden dar propiedades Acceso directo Cambiar icono Examinar Entramos a disco local C Program Data BlueStacks Client Assets Y elegimos el punto ICO Aceptar Aplicar Aceptar Y ya se va a cambiar el icono De todas maneras Voy a tratar de arreglarlo Para que ya automáticamente Se cambie el icono Le vamos a dar iniciar Y no se va a iniciar el emulador Nada más Le vamos a abrirlo Desde nuestro escritorio De todas maneras Si ustedes no lo tienen configurado Su BlueStacks Pueden darle clic derecho Propiedades Compatibilidad Cambiar configuración elevada PPP Marcamos estas tres opciones Presionamos aquí Ponemos invalidar Comportamiento Sistema mejorado Para PC de escritorio Sistema para laptop Abrir avanzados Desactivamos esto Le vamos a aceptar Aceptar a todo Bueno esto lo hago un poquito rápido Porque ya son cosas repetitivas Que normalmente siempre Las llevo en mi canal Bueno vamos a abrirlo En el caso también Les voy a dejar el BlueStacks Tweaker 5 Para que ustedes lo abran Desde aquí Porque es recomendable Y también este Para poder rutear Nuestro emulador Desde esta aplicación Ahorita les voy a explicar Cómo rutearlo también Bueno aquí ya se abrió el emulador Y vean Aquí ya se abrió por completo Vamos a entrar A donde dice aplicaciones Ajustes Aquí en ajustes Vamos a ver que tenemos Por ejemplo Todo ya preconfigurado Si nosotros no metemos aplicaciones Nos va a quedar la pantalla En blanco cargando Nada más es normal Vamos a esperar un momento Porque automáticamente Ya las aplicaciones Empiezan a desinstalar solas Vamos a esperar un momento Ya ven Y ya está Ya cargó No se preocupen Que eso nada más va a suceder La primera vez Que ustedes instalen el emulador Después ya no les va a suceder Ya pueden ver En dice mostrar aplicaciones Ya van a ver Que están las aplicaciones Desinstaladas Eso es por primera vez Que hace esa simulación De que está desinstalando Las aplicaciones En ubicación Ya viene desactivado todo En lo que vendría siendo Accesibilidad Pontero de ratón grande También lo que vendría siendo Las animaciones Se quitaron animaciones Se activaron las opciones Que les dije anteriormente En opciones de desarrollo Para mejor rendimiento Esto también aquí Aquí hay una pistolita Recuerden que este emulador Es muy limpio No le he puesto Multi-Wild Papers Para que no ocupe Tanta memoria Tanto espacio Nada más lo he dejado Muy limpio Nada más con un solo fondo Si ustedes presionan aquí No les va a suceder nada No va a pasar nada Simplemente les va a quedar aquí Bueno Después de esto Los colores también Miren los botones Los colores Los he cambiado A un color como celeste Y bueno Vamos a entrar a los ajustes Aquí en los ajustes Recuerden aquí no actualizar Porque si no van a perder Absolutamente todo Aquí en ajustes Vamos a entrar Bueno Aquí en pantalla Ya se le cambió también Este nombre De aquí sale pantalla Vamos a poder elegir La resolución Que ustedes quieran La resolución Vienen las resoluciones Por defecto No le he puesto Otra resolución Porque ustedes lo pueden cambiar Desde aquí Desde personalizado Así que no hay ningún problema En poner resoluciones personalizadas En DPI Si he puesto DPI Personalizados Por la razón En que los Bluestacks 4 No pueden poner DPI Personalizados Más que con el pingüinito En Bluestacks Tweaker 5 Aquí si pueden hacerlo Pueden ponerlo desde config Desde aquí un personalizado Pero por eso Desde aquí Yo les he puesto ya Los personalizados Que más se utilizan Los 240 El 440 El 1024 Y todos esos DPI Y bueno También este Por ejemplo En optimización Vamos a verificar Aquí en dice optimización Vamos a verificar Que tenemos Todas esas opciones Que dice compatibilidad Rendimiento Ustedes pueden probar Aquí De todas maneras Este de preferir Gráficos de computadora Dedicados Ya viene preconfigurado Ya viene marcado Ya no va a ser necesario Estarlo marcando Desde lo que vendría siendo El reje y todas esas cosas El rendimiento Que ustedes lo pueden poner Dependiendo de su PC En mi caso es alto Todo Para FPS Aquí se pueden activar Hasta 420 FPS Aquí como esta opción Dice activa más de 420 FPS Aquí pueden ponerlo Normalmente Yo lo recomiendo Ponerlo en 90 Y después adentro Ya bugear los FPS Y ahorita más adelante Les voy a mostrar Cómo bugearlos En notificaciones No se movió nada En preferencias Tampoco se movió nada Ustedes lo pueden configurar A su gusto En avanzado Ya viene preconfigurado Con el Azure ROG 2 Ya está elegido El Azure ROG 2 Si ustedes nomás entren Aquí en teclas de atajo Pueden borrar todo esto Si ustedes quieren Eso se lo he dejado A gusto de cada uno En acerca de Como les decía La versión 4.40.20.10.16 En Android 32 bits Recuerden que Las versiones de Bluestacks 4 Y MSI 4 Son Android 32 Y bueno Aquí sale que no actualices Modificado por PEBAS PEBAS Dice todo eso Instagram, YouTube Free Fire Edition De 2024 hasta 2030 Le he puesto Y bueno Acá no actualicen No pongan aquí No, déjenlo ahí Y bueno Ahora voy a configurar Mi emulador Con todo lo que vendría Haciendo Root y todas esas cosas Les voy a mostrar Cómo rootear Bueno Para rootearlo Tenemos que abrir El VS Tweaker 5 El VS Tweaker 5 Lo dejaré en descripción Del video Vamos a entrar acá En la pestañita Que dice Main Y vamos a dar Donde dice Force Kill BS Para poder cerrar Nuestro emulador Por completo Nuestro emulador Ahí se va a cerrar Cuando ya estén Los dos puntitos En rojo Luego nos vamos a ir Donde dice Root Vamos a dar Donde dice Unlock Vamos a esperar Un momento Que cargue aquí La barrita Están Las letritas Estas verdes De acá Hasta un 100% Esperamos un momento Que cargue Después de eso Una vez que haya cargado Acá al 100% Nos va a dejar aquí Poner Lock Pero no vamos a poner nada Vamos a regresar Acá Main Le vamos a dar Donde dice Star BS Esperamos un momento Que se abra Nuestro emulador Y cargue ya por completo Que tiene que cargar Por completo Una vez que ya haya cargado Nos vamos a dirigir De nuevo al VS Tweaker El 5 Nos vamos a dirigir Otra vez A la opción de Root Vamos a entrar Donde dice Patch Presionamos Patch Esperamos un momento Que cargue acá Y salga True Esperamos un momento Ya salió True Root Patch Suces True Y luego vamos a entrar Donde dice Nuevo aquí Install Super 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 Vamos a presionar Instale Super 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 Esperamos un momento Que se instale el Super Super Puede haber instalado El Super Super Recuerden que a veces Se buguea Lo que vendría siendo En Bluestacks 4 Hasta en los oficiales No salen los iconos Pero es normal Le dan donde dice Update Subinary Y aquí se nos va a reiniciar Nuestro emulador Automáticamente Solo se va a reiniciar No va a haber ningún problema Es normal Vamos a regresar A donde dice Main Y vamos a entrar A donde dice Star BS Ahora si ya estaría Nuestro emulador Ya totalmente ruteado Ya nos quedaría Nada más instalar Lo que vendría siendo Color Changer Y todo eso Miren ya apareció Super Super Bueno voy a instalar Color Changer Vamos a esperar un momento Que cargue Vamos a darle aquí Ok Custom 3 Permitir Y aquí nos aparece así Es normal que aparezca así Los colores así como Medio raros Pero normal Pongan ustedes la saturación Le dan guardar Ok aquí Setting Activar Y listo Ya se cambiarían Todos sus colores Ya se pondrían los colores Ya listos Miren ya cuando regresaron Ya se ven normal Y bueno eso es yo Para rutearlo Ahora voy a instalar el Free Para enseñarles más o menos Cómo es que funciona Y cómo se importan Los controles Ahorita voy a hacer un corte Porque demoran en entrar cuentas Y todas esas cosas Y ya regreso Y bueno gente Aquí ya estamos de regreso Con mi cuenta ya puesta Ya está todo listo Ya configurado Y bueno vamos a entrar Y yo tengo aquí mi juego Yo juego con Ultra en todo Y pueden ustedes copiar La sensibilidad Todas esas cosas Y bueno Aquí en estos emuladores Recuerden ustedes Que tienen que buggear Sí o sí tienen que buggear En Battle Royale Para que no se les genere Nada de congelamientos De pantalla Sí o sí tienen que buggear Recuerden siempre buggear Y bueno Cómo buggeamos Entramos acá al Battle Royale Entramos Battle Royale Damos donde dice iniciar Esperamos un momento Que nos cargue una partida De Battle Royale Y bueno Aquí en esta partida De Battle Royale Ustedes lo que van a tener que hacer Es estar moviéndose Aquí por el lobby De aquí Tenemos que movernos Aquí por el lobby Cualquier cosa Y disparar Hacer lo que ustedes quieran Todo Pueden disparar Todo lo que ustedes quieran Y bueno Es cuando una vez Que ya los 27 28 segundos Creo que dan De aquí de arriba Vayan por los 3 4 segundos Ustedes nada más Regresan Ahorita yo les voy a explicar Voy a hacer un corte Mientras esperan Todos estos segundos Cuando ya esté por 5 Por ahí regreso Bueno ya van a 16 segundos Vamos a regresar Acá va atrás Le damos a dar ok Y nos regresamos Ya a la pantalla Inicial del Free Fire Y bueno Ahora si ya está Nuestro juego Buggeado Ya podemos jugar Los que nosotros querramos Y como nos damos cuenta Que está Este buggeado El juego Para que ya no se Nos congele Vamos a entrar al entrenamiento Y nos va a dejar Comprar Ya nos va a dejar Comprar armas Miren Ya nos deja Comprar armas Sin problemas Bueno Ahora si ya les voy a explicar El tema del bug Al momento que se buggean El joystick Como hago para solucionarlo Es tan simple Como importar Sus controles De que les importaron Los controles que les dejé Junto a la carpeta Por ejemplo En esta carpeta de aquí Yo les dejé también El que dice Usar este Custom Hood Para quitar bug del joystick Bueno Para poder importarlo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar A donde dice Controles de juego Abre editor avanzado Aquí vamos a poner A donde dice Importar Aquí vamos a presionar Importar Y nos vamos a dirigir A la carpeta Donde tengamos Lo que vendría siendo Descargado el emulador Pues no Y vamos a elegir Que dice Usar este Custom Hood Para quitar bug de joystick Presionamos aquí En donde dice Standard Edited 1 Le vamos a ir a importar Y lo elegimos Standard Edited 1 Y bueno Le vamos a dar guardar Recuerden que esto Va a venir ya configurado Con estos valores También se le quitó Lo que vendría siendo El Delay El Exclusive Delay Está en cero Recuerden que va a venir así Estos valores Para que ustedes Nomás lo modifiquen Ya ustedes pueden modificar Los botones Al movimiento Que ustedes quieran A la posición Que ustedes quieran Bueno yo ya lo tengo Configurado aquí Con este Vean que yo tengo Esta sensibilidad Un poquito Creo que un poquito Alta Porque aquí estoy Con un DPI De 440 Vamos a probar Esta esencia Así Le vamos a dar guardar Y bueno ya está Ya lo tengo configurado Ustedes vean Que tiene 90 FPS Clavados abajo ¿Cómo hago para pasar Más de los 90 FPS En lo que vendría siendo Bluestros 4? Bueno Tenemos que buggear Entramos acá Donde dice Menú Ajustes Nos dirigimos Donde dice Optimización Aquí en optimización Bajamos Hasta lo último Tenemos que tener marcadas Estas dos opciones Y en 90 FPS Bueno ¿Cómo pasamos a más de 90? Pues lo deslizamos Nada más a 420 Le damos guardar Y ya automáticamente Van a empezar a subir Los FPS A más de 90 Recuerden Cada vez que ustedes Terminan de jugar Entrar de nuevo Ajustes Optimización Bajan de nuevo A 90 FPS A 90 FPS Le dan guardar Y apagan su emulador Apagan su PC Y todo eso Después vuelven a entrar Va a estar en 90 De nuevo 420 Guardar Y de nuevo se les sube ¿Por qué razón? Porque si es que ustedes Lo dejan en 420 Y reinician su emulador Después van a tener Que volver a reiniciar Hasta 90 FPS Para que se les pueda Buggear Pues los FPS Y bueno Ahorita voy a mostrar La sensibilidad De este emulador Miren Es una sensibilidad Algo básica Una sensibilidad base Porque casi Ni le he tocado mucho Nomás le he configurado Así algo rápido Y miren Se pega todo rojo Miren Se pega también Hay por ahí Unos cuantos pechos También Pero se pega todo rojo Y la verdad Que lo que vendría Haciendo BlueStacks 4 Mucha gente lo prefiere Por ese tema De la sensibilidad Que es muy buena Por su rendimiento También En algunas PC Va muy bien De todas maneras Yo siempre suelo Traerles emulador Para toda la gente Para todas las personas ¿Por qué? Porque muchas personas Utilizan BlueStacks 4 Otras utilizan BlueStacks 5 Otras MSI Y así Mucha mucha gente Hay un Recuerden que somos Como 20 mil personas Pero de las 20 mil personas Normalmente casi Suelen verme Algo de 10 mil De 8 mil Así Y pues Esas personas Somos bastantes Y pues Diferentes personas Usan bastante Diferentes cosas Bueno También funciona Recuerden el bug Del F11 Miren Los botones están aquí Los botones están abiertos Aquí Controles en pantalla Están abiertos Si nosotros hacemos El bug del F11 Por aquí En menú Pin hacia arriba Marcamos dos veces Y presionamos F11 Tres veces Se borran los botones Del emulador Y ya se va a ver Un poquito más fluido El juego Con el bug del F11 La sensibilidad También va a cambiar Recuerden que La sensibilidad Cambia con el bug del F11 Se hace más estable O a veces Se hace un poco inestable Pero ya tú La configuras a tu gusto Ya Miren Ese es el bug del F11 Si funciona El bug del F11 Sin problemas Y bueno gente Espero que les haya gustado Este emulador No olviden comentar Suscribirse al canal Vean el video completo Porque les recomiendo Que lo vean Ya que les muestro Absolutamente Todo lo que se tiene que solucionar Cómo se hace Cómo se hace Para instalarlo Y todo eso Bueno chicos Sin nada más que decirles Espero que les haya gustado Este video Cualquier cosa Dámelo saber en los comentarios Igual Me pueden escribir por Facebook Instagram Por TikTok Hasta por Discord Ahí tengo un canal Y bueno Sin nada más que decirles Yo me despido Soy Pebas Y hasta un próximo video